A los espacios, va a intentar aprovechar que... Cuidado, esa primera llegada, ese balón dentro del área, el remate salía forzado, acaba recuperando la zaga del cubrila del Rehama de... Y de mano de Arraf, si le das la mano es un rebote. Pero el árbitro estaba muy efectivamente, estaba encima, enseguida ha visto que no era una mano voluntaria, que posiblemente fuera el rebote, iba a decir que el... Si Fran está tocado, yo creo que se le ha quedado la rodilla. Bueno, afortunadamente, buen jugador Fran también, pelotero escandaloso también, el centrocampista del Villarreal. Ahí estaba Arraf con la presión de Villa, el colegiado... Ah, el Villarreal le quitas. Cuidado, esa pérdida de balón en la zona de medio centro, recupera de nuevo el Villarreal, viene Iván, la ponía arriba para Villa, el despeje contundente viene Manu, alejando el peligro, ese balón se va a perder por línea del... Y de repente te mojan tanto el campo, te caes. Martín Calderón, abriendo, para Arraf. Para Dani, hay que estar fuertes, porque ellos van... No, ellos son intensos. ...y ellos están mordiendo, pero bueno, bien. Han mordido en cada balón. Bien, estos 30 segundos en los que está manteniendo el balón en su poder. Levanta la cabeza a Dani Gómez, buscando el espacio para el disparo, la pone... Bien Dani para la subida de Arraf, pisar y Arraf, Arraf dentro del área, con la izquierda sigue aguantando la posición de la pelota, a punto de caer, rodeado de hasta cuatro rivales. El balón para Dani dentro del área, el recorte de Dani, acaba forzando el saco. La verdad, el jugador de ataques, Manu, dejando para Arraf, Villarreal un poco muy parecido a lo que hace el Gran Madrid, no va arriba del todo, apenas 7-8 metros por delante del medio centro y ahí... La acción de balón parado, el saque de esquina para el Villarreal, muy, muy, muy abierto, sí. Se va muy llovido y muy abierto. Ahí. Bien, Franchu. Franchu se la saca de encima, la pone para Toni, Toni protegido. ...de grados aquí en la ciudad de la imagen. Sí, 8 menos. 28 grados en Villarreal, ¿eh? Ojos de saque de esquina, de cabeza, el despeje va a dejar que se pierda por línea de fondo y será otra vez saque de esquina para el Villarreal. Sí, hay una diferencia importante de... ...de lado izquierdo. Qué bien, Belmán. Y ahora el que le da salida siempre es Arraf, ¿eh? Claro. Siempre ofrece y siempre da salida. Peligro. Alón para Alberto. Alberto tiene atrás el apoyo de Arraf, de nuevo en corto. Esta es la explicación de lo que hablábamos antes, ¿no? Guti ha metido al final a dos laterales muy ofensivos. Claro, eso hace que Villa y Joan jueguen un poquito más cómodos por la banda izquierda, en este caso el Villarreal. Pérenti, claro, pues está dentro de la área. Y luego, pero la jugada, porque yo creo que el realizador no se está poniendo repetida la jugada, es que yo también tengo dudas de que sea fuera de juego. Lo que le está diciendo el árbitro es que ha sido fuera. Sí, sí, claro, claro. Ese sabe que ha hecho falta y quería sacarlo afuera. Belmán tiene un tren inferior potentísimo que le permite hacer esas cosas, ¿no? Salir tan rápido a tapar al delantero, que en el uno contra uno es fundamental para un portero. Es que es muy fuerte, tiene un cuadriceps brutal. Alberto con peligro, Alberto de cara, tiene el apoyo de Dani. Viene Alberto, puede buscar el disparo y dispara Alberto. Qué intención tenía. Muy bien. Rabón la idea, recupera a Arraf y lástima. Se fue al control, pero va a recuperar de nuevo Alberto. Ese balón para Arraf, lo para. Arraf levanta la cabeza. Con la derecha conduce, sigue con la derecha Arraf. El golpeo de Arraf directamente a los milios de José Le. Sí, no le pegó bien. No rebotó y no le pudo dar bien. La dio y mordida con Oscar. De nuevo Martín, dejando para Arraf. A Arraf, ahí, tiraba a Toni de... No ha entendido, Arraf, el fútbol y la magia que tiene Toni. Que es muy poco espacio. Arraf necesita un poquito más de espacio para ser superior. Martín la pone de nuevo para Alberto, tocando para Oscar. Bueno, pues de las jugadas donde más ha tocado el Real Madrid es corto, ¿eh? Las más largas. Ahí viene... Villarreal, recordemos que los dos entrenadores han decidido apostar exactamente por los mismos onces. Sí. Que en el partido de ida de la ciudad de Real Madrid viene Arraf. Cuidado, ahí que le pone a hacer un dos para uno, va a proteger. Y ese balón no lleva la fuerza suficiente como para salir. Falta. Falta. Ahí. Pero le hace falta antes. Si ve que lo agarra, pita, le falta. Bueno, el colegiado se lo piensa mucho. Lo estamos viendo desde el arranque del partido. Con la llegada de Andrey. Andrey tira a la pared. Sigue Andrey, cuidado, pero tiene buen disparo. Andrey la frontal es Arraf. El que tiene que sacar finalmente ese balón despejado. Andrey, si le encimas mucho, no tira. Con el empate a cero y la ventaja de la ida, que vale para estar en la final de Copa el próximo domingo. Pero hay que acabar peleándolo de lado a lado. Qué buena jugada. Y acabó despejando Villarreal. Cuidado, de nuevo. Otra vez a contra. Bien, Arraf ahora. Arraf viene rapidísimo. Se va volando, sí. Y además con esas piernas larguísimas que tiene, le da para... Ha llegado Arraf. Ha llegado Oscar también, rapidísimo. En vez de cebarse y perseguir. Con buenos minutos, eh. Muy bien. Todo lo que ha hecho hasta el momento lo ha hecho perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Porque además se ha tenido situaciones muy complicadas. Complicadas, muy difíciles. Todo lo ha elegido, lo ha elegido bien. Solventar, ¿no? Se ha cambiado con Martín ahora. Sí, a recibir un poco más atrás entre los centrales. Ha habido para Arraf, el que siempre tiene algo más de campo abierto. Con Alberto. Otra vez para Arraf. Deja de nuevo para Oscar. Oscar. Quería cambiar, pero... Es que es muy ancho este campo. Yo lo más a... ...también muy mal, eh. A mí me gustan los porteros. Cuidado, va a buscar, va a encarar. Viene Arraf, se marcha desde la frontal y dispara con la izquierda. No le pudo dar el efecto, pero era muy buena la idea. No cogió la rosca ahí. Efectivamente, no le cogió hoy el efecto. Franchu, que tiene que echarle una mano ahí a... Son dos parecidos que los dos seis, Martín Calderón y Lozano. Prácticamente no, 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 no... Aparecen como grandes protagonistas del encuentro. Y también hace lo propio, pone para Arraf. Tiene campo por delante, no tiene lateral. Ahora vamos a Arraf buscando uno contra uno. Arraf dentro del área. Llegó Andy al corte. Tiene que esperar. Arraf la ayuda de algún compañero. Se revuelve bailando encima de la pelota. Al final llega la ayuda de Toni. Qué fácil. La pone de primera para Martín. Martín para Oscar. Ahí no estuvo preciso en esa. El último fue Andy, el que acabó recuperando la pelota. Daniel lo ha intentado, se lo ha intentado dar. Ha buscado el paso y no ha podido. Viene a Arraf. Ha saltado a Arraf. Ahora se va a falta de Leandro sobre Alberto. Camino del 43, sigue el 0-0. Y ya lo ven, ha habido oportunidades para que se hubiera movido el marcador, pero han estado bien. Muy acertados los porteros. Moviendo Toni. Primer tiempo parecido en la derecha. Aguanta la pelota. Ahora sí. La apertura para Arraf. Tiene a Dani Gómez en la frontal del área. Le dobla también Oscar. Balón para Oscar. Cuidado peligro. Tiene el capitán. Levanta la cabeza. Pone el balón. Primer palo. Apareció. Empieza la segunda parte. 45 minutos para meterse en la final de Copa. Por cierto, ya calentando. Soti, César de la Verde y Javi. César el otro día ha sido fenomenal. Hizo 20, 25 minutos. La cabeza, ese centro de Andrei muy pasado. Trata de controlarlo a Arraf. Lo hace bien en primera distancia. Y ahora el pelotazo largo para evitar el peligro. Sí, ahí es aire. Aire porque cualquier otra opción te complica ser exigido. Y con más nervios. Y bueno, es lo que tiene que aprovechar el Real Madrid. Intentar marcar un poco el tiempo del partido. Ellos. No esperar a que se lo marque el Villarreal. Ese balón que busca Dani Gómez. Quiere el balón. Tiene el balón. Y creo que es la mejor forma. Además, se ha tenido la primera ocasión de peligro de la segunda parte. Creo que es la mejor forma de desactivar al Villarreal. Esa entrada abajo. Esa entrada abajo dura de Andy. Sí, sí. La ponen para Leandro. Leandro dejando para Fran. Abriendo. Viene a Rafa al suelo. Rapidísimo. Y recuperando la pelota. Iván lleva siempre muchísimo peligro. Por la banda de la que ataque. Está entrando por izquierda. Ahora por derecha. Es un jugador que está haciendo un gran partido. Y que se... Dani Gómez. Pero no tiene prisa. El Real Madrid. Está tocando bien en corto. Aparece Toni. Toni. Abriendo bien el campo hacia el perfil derecho. Ahí está a Rafa. A Rafa esperando que le doble su compañero. De nuevo atrás la pelota para Rafa. Vuelve, vuelve. Empezamos otra vez. Eso es. Martín. Eso. Sí es. Qué bien. Oscar la pone para Martín Calderón. A terreno de juego. De nuevo. 11 contra 11. Y ahora sí Guti autoriza evidentemente que se haga el cambio de Javi. Una vez ya ha recuperado. Sale a Rafa. Uf. El auto pasa a Rafa. Vaya que donde a Rafa la pone para Dani Gómez. El desbalón. Tenemos para Rafa. A ver si llega Rafa. Qué pena. Es demasiado largo. Qué pena porque era una muy buena idea y una cabalgada tremenda de Rafa por su banda. Dejando para Manu. Abriendo para Rafa. La está pidiendo Toni. Es el que recibe primeramente. Y a Rafa se ofrece de nuevo. Eso es fácil. Y a Rafa la pone al centro para Alberto. Alberto deja pasar la pelota. Cuidado recupera el Villarreal. La pone Lozano. Buscando ese balón en largo. El que ponga de nuevo la pelota en juego al que teníamos en imagen. Y la deja ya para el capitán. Para Oscar. Oscar. Tocando de primera para Toni de cabeza. Prolongando. Pero ahí no va a llegar Franchu. Va a anticiparse Andrei. Viene Belman. El golpeo del... Ahora meta de este Juvenila de Guti. Ha hecho una muy buena primera parte. Ahora la presión de... Van a tocar. Van a intentar buscar las ocasiones que tengan con Caracol. Pero no van a hacer... Digamos lo que la gente cree que es fácil para marcar un gol. Que es meter balones ahí a la olla. No van a variar su estilo de fútbol. Y entre otras cosas porque saben además... Cuidado Peligro recuperar el Villarreal. De afrontar el disparo abajo. Bien Belman. Seguro bien colocado todo. Intentarlo de nuevo al Villarreal. Buscando ese balón largo para Millán. Cuidado Peligro. La está pidiendo Villa. Recibe Villa. Villa el recorte. Le sale Manu al paso. Y... Pita que se ha tirado. Pita que se ha tirado. Pita que se ha tirado. Y lo hace bien. Que se ha tirado. Y lo pita bien. ...el que está casado con el gol. Pero él llega y mete gol. Es por algo. Ha sido un remate muy de fútbol sala, ¿no? Realmente. Sí, sí. Porque llegaba muy forzado, ¿verdad? Quizá eso es lo que distrae a... Lo que sorprende, ¿no? Exacto. Bueno, buscamos el Ecuador de esta segunda parte con el 0-1. Pero hay que matar, que además tenía cartulina amarilla. Después de esa última acción ha entrado Mourad, Mout, al terreno de juego. Para afrontar lo que queda de esta segunda parte. Que tranquilidad nos da este gol de Dani. Sí, sí. Es el gol que rompe la eliminatoria. El Villarreal tendría que hacer cuatro goles en... ...en veinticuatro minutos, ¿no? Tiene un ser cuidado de peligro. La pone para Dani Gómez. Le acompaña a Toni. También le acompaña a César. Viene César. Vamos. Decíamos... ¡Qué bárbaro de grabar! Que esto tienes que hacerlo todo bien. Que esto está grabado. Creo que la familia de Javi Bellman lo va a ver muchas veces repetido este partido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué auténtica maravilla! Ahora ya tengo miedo porque finalmente lo único que le falta es marcar el gol. Sí. Me está dando miedo. Este tiene un manejo extraordinario porque... Hasta luego. Lo hemos visto, lo vemos en los entrenamientos y... Y lo hemos visto también en el día de hoy. Se retira Alex, creo. Por tanto, el Madrid jugará con 10, ¿no? Estaban ya los cambios hechos, ¿no? Lo que queda de partidos. Con el trabajo hecho... Y con la alegría de meterse en otra gran final. Ese disparo... Y una alegría Alex cojeando, ¿eh? Tocadillo. Sí, sí. Pero ahí está, ¿eh? Ahí está, que es un alegrón. Bravos, ¿eh? La busca Min, trataba de meter el cuerpo hoy para recuperar ellos físicamente. También es un equipo muy potente, ¿eh? Muy fuerte, sí. Físicamente son muy, muy fuertes. Viene a Raf, viendo la pelota para mí y sigue a Raf. Se colaba como un cuchillo ahí en el centro del área. Sigue la pelea de Alberto. Sigue la pelea de Alberto.